Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros mi último pedido a la tienda online de Primor Ya sabéis que me encanta Primor, no es ningún secreto, cada suelo hacer un pedido a la semana normalmente O sea, soy así de enferma, pero es que las novedades que sacan me encantan Entonces no me puedo resistir y hago un pedido Entonces bueno, pues os quiero enseñar el último que he hecho porque hay productos muy interesantes Esta marca, yo creo que la han traído nueva, me va a costar pronunciarla, pero bueno, voy a decir que es Barnangen Y dice que está fundada en Estocolmo Este es un shower and bath gel y se llama glacier breeze, por eso es como muy fresco Entonces esto dije, joder, a la que viene el verano, tiene que ser la leche Huele bien, pero no huele aquí, es que cuesta como, a ver aquí Huele bien, pero no huele como mentolado, esperaba la verdad es que fuera como más mentolado, pero no, huele bien Sumérgete en este ritual de inspiración nórdica con sales marinas y ser un hidratante protector Que deja tu piel revitalizada como recién salido de un isvakspa Que debe ser pues eso, esos duchazos que se pegan ellos en el frío Pues nada, ya lo probaré, pero vamos, que me ha gustado porque estas cosas que te refrescan así mogollón Te viene muy bien porque a lo mejor yo me suelo duchar, o bien, como todo el mundo, ¿no? O por la mañana o por la noche, normalmente me suelo duchar por la mañana Y si te echas uno de estos que te vigoriza, pues como que empiezas distinto la mañana Así que por eso compré esta Y bueno, pues de la misma marca de Bornanger, también está el Sauna Relax Que pues en este caso es como más relajante, que ese sería pues para usarla Yo por ejemplo la usaría por la noche Y te dice que es, relájate con este ritual de inspiración nórdica con extracto de abedul Y ser un hidratante protector para equilibrar tu cuerpo y alma Entonces bueno, pues este es como relajante y el otro es como vigorizante Este huele espectacular, espectacular, en serio, huele genial Así que nada, estoy deseando usarlo, la verdad es que los gels tengo un problema Porque es que me encanta probarles y tal Pero claro, luego no se gastan, tengo allí esperando Pero seguramente cuando gaste el que estoy usando me voy a probar el fresqui Porque si no veo que me lo voy a tener que usar en invierno y no Como de costumbre la marca W7 Nos ha sorprendido sacando un clon del Farsali Del Farsali este que es rosita Y ha sacado el clon este que se llama Princess Potion Y es un primer que es rosa Es rosita, rosita Huele espectacular, huele como a fresita En serio, huele a fresita Y bueno, pues dice que es un primer que se absorbe muy rápido Y que funciona como base o sobre la piel desnuda Para una complexión radiante Y también dice que es una base perfecta para tu base favorita Base de maquillaje favorita Dice que está enriquecido con maravilloso ácido hialurónico Aceite de rosa mosqueta, me parece que es eso Rose hip, me parece que es de rosa mosqueta Aceite de almendra dulce Aloe, argan, aceite de argan Hoja de uva Puede ser Y camomilla Yo lo vi hace tiempo en su Instagram y dije Cuando lo saquen, si no es muy caro lo compro Así que bueno Huele Y ya lo probaré A ver que tal va Pero vamos, la pinta la tiene bastante buena Y bueno, ya sabéis que soy fanática de las cosas de Butterful Sacaron tazas Y yo soy fan de las tazas Y soy fan de Butterful Entonces tenía que coger, aunque sea, una Estas cosas de Butterful me encantan Porque son muy cookies La caja luego la tiras Porque si no te llenas tal Pero ves, es que aquí te pone Dice, ¿no te ha pasado alguna vez que te levantas de la cama y piensas Vaya desastre de vida? Y acto seguido se te viene la mente Aquella taza que te regaló tu amiga Donde ponía lo feliz que eres Sí, ese es el momento exacto en el que tienes que reventar la taza contra la pared Y echarle cojones a la vida Lo primero es aceptar quien te ha tocado ser Siempre con humor Y lo segundo es no esperar a que un mensajito feliz te vaya a solucionar la papeleta La filosofía Butterful te habla sobre eso Las situaciones cotidianas que te hacen tener los pies en la tierra Reírte de ti primero Y de todos tus compañeros Porque no todo es tan bonito en la vida Pues es mucho de eso Yo la verdad es que siempre intendo ser muy positiva Y me gustan los mensajes de estos de positivo Pero mola más también Uno de Butterful te puede dar La mañana buena porque te ríes Y dices pues es verdad Y entonces sin duda alguna Tenía claro que la que me iba a pedir para mí Era esta Porque es la que mejor Creo que me podía ir de esto Porque bueno Dice que es Es la de un día Intente ser normal Y fueron los peores 5 segundos de mi vida Total Y bueno pues son tazas Normales y corrientes No tiene nada de especial de eso Solo el dibujito Pero bueno Tiene pinta de que el dibujito está bien hecho Y que va a durar Yo las meto en las hojillas Y aquí pone Butterful También el detallito Por el precio Muy bien Ya has dicho que yo la caja Mira Y pone aquí Aptas para microondas y lavavajillas Dice que son 100% gruesos O sea que genial Dice Diseñado por Cerdicornio Sociedad Limitada Entonces bueno Pues había un montón De la de No tengo el chichipafarolillos Y tal Que a mi me gusta mucho Pero bueno Quería coger una Porque tengo muchísimas tazas Pero esta fue la que más me gustó Pero hay muchas más Y la verdad es que la calidad Tiene buena calidad La marca La Cabina Es O La Cabina más bien Porque es francesa Es una marca Que lleva mucho tiempo Estando en Primor Pero yo creo que no había probado Nada O no recuerdo nada De que haya comprado Pero bueno Han sacado Nuevos productos Y vi esta Que es la crema de busto Reafirmante Con extractos vegetales Y me encantó Porque yo hace tiempo Compré en LAS Una crema Para busto Que el problema Que era que tiene A ver Hay dos cosas Por las que no compro en LAS La primera Es que tiene fechas de caducidad Muy pequeñas Entonces Claro Yo voy a LAS Expresamente a LAS Porque en mi ciudad No hay Entonces voy Y cargo O cuando he ido He cargado Entonces que pasa Que se me caducaban las cosas Y yo Si que es verdad Que no creo en la caducidad Entonces yo la sigo usando Pero también Que compres una cosa Que se supone Que los ingredientes Son muy naturales Y tal Y te arriesgues A que se te ponga mala Pues por eso No me gusta comprar mucho en LAS Y luego Por supuesto También otra de las cosas Que me hace Que no compres mucho en LAS Son los precios Que son muy caros Entonces pues En este caso Concretamente El de la crema De busto Que tenía LAS O que tenía Ahora mismo No me acuerdo Como se llamaba Me gustó mucho Porque es verdad Que te dejaba El pecho Como muy hidratado Y a ver Yo no adopté Que se me pusieran ahí Porque no tengo Una dotación Mamaria Muy generosa Pero vamos Tampoco soy plana Pero me gustaba Porque te las dejaba Como muy hidratadas Y como que Decías Me parece como que Las está cuidando Para que se quedan En su sitio Entonces bueno Pues vi este Y dije Este puede ser Un sustituto Yo hace mucho tiempo Que no uso nada Para el pecho Pero bueno Y dice que esta Ayuda a reafirmar Y realzar el busto Y a mejorar visiblemente El aspecto general del pecho Su fórmula fundiente Con extractos vegetales Alquemilla Cardomariano Equiseto Y germinados De semillas Ayuda a tensar Y reafirmar Los tejidos cutáneos Evitando la pérdida De firmeza Y la flacidez En la zona de los senios Modo de empleo Aplicar sobre la piel limpia Y seca En la zona del pecho Y realizar un ligero masaje Con movimientos circulares Hasta su total absorción Aplicar el producto Dos veces al día Por la mañana y por la noche Entonces bueno Lo he abierto ahora Porque la verdad es que Es muy generoso 250 mililitros Y huele Increíble Huele súper súper bien Pero veis Es como una Manteca No sé si se ve ahí Que es como súper bien Sabéis que no es líquida Es como una manteca Porque ahora es que se va a caer Pero vamos Ahí Así que bueno Muy fundente Muy fundente De estas que se absorba rápido No creo que sea Pero bueno Ya la probaré Pero vamos Me encantó La idea Y por eso la compré Y del rollo de Puterful Taijon Se parece mucho Porque también tiene Cositas de este Cosas cookies Así rollo wonderful Más bien Más que Puterful wonderful Porque si me hace así Y bueno Han traído también Esta latita Que yo creo que solo hay esta Que es una latita Como del rollo De los estuches Que llevábamos Cuando éramos pequeños Por lo menos yo Y bueno Pues en este caso pone Aquí guardo muchas ideas brillantes Que yo los he visto antes Pero bueno Por si acaso Y me gustó Para meter algo así Como rollo pequeñito Para llevarlo en el bolso O en algún sitio Me gustó Me pareció muy cuqui Por el precio Y dije Seguro que alguna cosa Le encuentro esto Yo siempre Para estas cosas Siempre tengo Y es que me parecen tan bonitas Que es que no puedo decir Que no Así que la hecha el carro Es Tiene bastante buena calidad Es una Paz metálica Para sombras Para lápices Para cualquier cosa Muy cuqui Y bueno También muy barata Este Taijong Que ya sabéis Que es otra de las marcas De Primor típicas Que tiene de todo Y luego también De la marca W7 Compré mascarillas Que trajeron Un montón de mascarillas Diferentes Y compré unas poquitas Y bueno Pues todavía no las he usado Pero tenía muy buena pinta La verdad es que había La verdad es que cuando hice el pedido Ya había muchas que estaban No disponibles Entonces bueno Pues dentro de Que yo quería comprar Pues compré las que quedaban Y que me parecían más interesantes Esta es Una que se llama Self Bubbling Black Charcoal O2 Mask Y bueno También Aquí lo pone Que es una máscara De lámina Con carbón activado Autoburbujeante Limpia, tonifica Y purifica Contiene carbón Ácido hialurónico Extracto de limón Y naranja Y naranja Perdón Papaya Y caña de azúcar Para pieles normales Secas y grasas La máscara de lámina Con carbón Autoburbujeante Genera Suaves burbujas de O2 Que proporciona una limpieza más profunda Para eliminar las toxinas Las células muertas Y el sebo de la piel Después de un solo tratamiento La piel se ve más brillante Más limpia Y tonificada Dice que Instrucciones Frote el paquete Entre las manos Esto comenzará A activar las burbujas Abra la bolsita Despliegue cuidadosamente La máscara Y aplíquela sobre la cara Déjala actuar Durante aproximadamente 10-15 minutos Retira la máscara Y deséchela Enjuague la cara Con agua tibia Para eliminar cualquier residuo Pues nada Ya la probaré La verdad es que tiene muy buena pinta Ya sabéis que compré Una mascarilla Que era de este rollo Burbujeante De la marca Bioacqua Y lo malo es que se me puso pocha Pero vamos Y por eso cuando vi esta Dije ah pues mira Aunque estos son de un solo uso Y me suele gustar más Las que se pueden usar varias veces Pero bueno Así que ya la probaré Esta es la Metallic Easy Peel Face Mask Es de Coco Y aquí dice Que es una máscara Metálica facial Con Coco Dice limpieza profunda Y purificante Contiene Coco Anís y Ginseng Para pieles normales Secas y grasas Dice limpiar Y secar la cara Abra la bolsita Y aplique la máscara En una capa delgada Y pareja Evitando los ojos Las cejas Los labios Y la línea del cabello Dejar actuar Durante aproximadamente 15 minutos O hasta que la máscara Este completamente seca Y para eliminarlo Comience por la parte inferior Levante lentamente Nunca tirar Hasta que se haya eliminado Toda la máscara El jugar con la cara Con agua Para eliminar cualquier residuo Pues es que me hizo gracia Porque es metálica Ahí se ve que es Como te queda la cara Y bueno pues es de Coco Y purifica Entre mis estas cosas Ya sabes que me encantan las mascarillas Entonces bueno pues Otra más La verdad es que tiene muy buena pinta El W27 Vaya Vaya cosas que está haciendo Ya la probaré también Y os contaré Esta es De Full Facial Pore Minimising Two Step Treatment Mask O sea Todo eso Y en este caso dice Que es una máscara De tratamiento facial Completo Reducción de poros En solo dos pasos Ya sabes que yo No tengo mucho En la cara O sea mucho No tengo muchos granos Alguno me sale Pero tengo pocos Arrugas Tengo pues De que tengo ya una edad Pero lo que más me toca Las narices de mi cara Es los poros de la nariz Y que también tengo algunos por aquí Entonces bueno pues Cuando vi que era Para los poros Dije Esta es genial Entonces bueno Dice que Paso uno Máscara tres Para minimizar los poros Eliminar las células muertas De la piel Otros desechos ambientales Los poros aparecen minimizados Contiene ácido hialurónico Aceite de oliva Y una mezcla de cinco extractos Florales Paso dos Crema hidratante profunda Promueve una piel más suave Tersa y juvenil Contiene ácido hialurónico Manteca de caride Y aceite de macadamia Este es el Step 2 Y este es el Step 1 Que es la La máscarilla Pues tiene muy buena pinta Por el precio Mola mucho Y ya la probaré Y os contaré Y ya sabéis Que una de mis marcas favoritas También típica de Primor Es la marca de Fruit Company Que tiene unos micados Que huelen espectacular Unas bolsitas para el armario Que huelen espectacular Unos ambientadores de coche Que huelen espectacular Y que tienen también Unas velas espectaculares También de olor Es que huelen genial Huelen a un montón de cosas Súper dulces Pero duraderas Y bueno Que tienen productos geniales Entonces han sacado Productos para la piel El cuidado de la piel Entonces dije Esto lo tengo que probar Reconozco que la primera vez Que hice el pez O sea que hice Que eché cosas al carro De esta cosa Eché no sé cuántas Y se me fue la almendra A hacer puñetas Pero luego ya Me controlé un poco Entonces por eso Ya no he comprado Todo lo que es Pero bueno Han sacado Cremas de manos Y cremas para el cuerpo Sin duda alguna El de The Fruit Company Mi olor favorito Que es el de fresa y nata Huele genial Y siempre tiene lo de Encima es que Son tan cookies Que encima Como veis El packaging ya es cookie Que parece como Una tarrinita de helado Entonces que tienen Los dibujitos Que Fijaos que mono Te quiero siempre pegado a mí Es súper cookie La verdad Y bueno pues Este es el que huele A Fresas con nata Viene cerrado Pero se huele Se huele Huele genial Todavía no he probado El La crema de cuerpo No la he probado Pero huele a fresa y nata Al olor de fresa y nata Que es alucinante Entonces que te deje ese olor En el body A lo mejor para verano Es un poco pesado La verdad Porque En fin Pero para invierno Vamos que la voy a gastar Entonces me ha encantado Huele genial Pero bueno Todavía no sé Que tal funciona Pero desde luego Todos los productos De Fruit Company Me han gustado Así que supongo que esa No me va a decepcionar Y luego las cremas De manos Cogí todas Porque ya sabes Que me encantan Las cremas de manos Entonces pues Quise probarlas todas Y todas llevan Camomila Manteca de carité Aloe vera Y vitamina E Y no tienen parabenos Y bueno pues tienen Cuatro Cuatro perfumes Cuatro Olores El primero Del que os hablo Es este Que es el de Vivo Piña colada Por ti Que huele a piña Y bueno Deciros que primero Que el bote Tiene 50 mililitros Que para cremas de manos No es gigante Pero está Bastante bien Y huele Genial Me encanta Esta no la he probado todavía Pero huele genial Esta es la de Manzana verde Que pone No pienso madurar Y esto es de los olores Más Que puede gustar A todo el mundo Porque suele ser Muy fresco Y la verdad es que huele Huele muy bien Pero a mi no me huele A manzana A lo mejor luego Cuando la apliques Deja más el olor Pero a mi ahora Lo que es ahora Si me huele muy bien Huele muy fresquito Y muy bien Pero no me huele a manzana Y esta es la de melón Que es la que pone Buscaba a mi media naranja Y me enamoré de un melón Y huele Como los chicles Estos de melón No sé si lo seguirá habiendo Yo creo que sí Pero vamos Los típicos chicles Estos de melón Que no duraban nada el olor Pero que El sabor Pero que oían un montón A melón Que estaban llenos De pica pica Bueno ya sabéis Huele igual Y la última La última Pues claro Es la de fresa y nata Que esta es la que he probado Huele a fresa y nata Y te deja las manos Súper hidratadas Y con el orcillo A fresa y nata Habrá gente Que esto no le guste Pero a mi me encanta Que las manos me huelen Bien Y que huelen a fresa y nata De este olor Que es que es una pasada Me pirra Así que por el precio Por eso me las cogí todas Porque dije Sé que a nada Que sean bastante decentes Van a merecer la pena Así que Por el momento He probado solo la de fresa y nata Y estoy encantada Así que Bien Mi hermana Quiere una colonia Que tenían hace muchísimo tiempo En Irocher Que olía a fresa Que olía a fresa 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 dulcecita Pero fresca a la vez Olía genial Entonces ella quiere Ese perfume Entonces yo estuve buscando Perfumes que olían a fresa Y No O sea Los que vi No me hicieron mucha gracia Pero me acordé De que En la gama esta De perfumes Que tienen en Primor Que se llama Star Nature Tenían un montón De fresa Y dije Bueno pues por el precio Que tienen estos perfumes Voy a coger los de fresa Y se los voy a dar todos Y a ver si encuentra uno Que le guste Y tal Entonces he cogido Tres perfumes De estos de Star Nature Y que son todos De fresa O que tienen algo que ver Con la fresa Son todos Agua de Colonia Vamos a Agua de O de Toilette Y bueno pues Este es el de El de Fresa y Nata Miré en internet A ver si había reseñas De los perfumes Y tal Y en la misma web de Primor Pues hay algunos que hay Gente que los ha comprado Y dice Pues este no huele Este no tal Este tenía bastante buenas reseñas Decía que olía bastante bien Y bueno Como es de fresa y nata Pensé Digo bueno Aunque no la guste mucho Porque será más tirando a dulce Digo nada que huela bien A fresita y nata Seguro que igual La hace una Así que por eso compré este Este es también Pone todos Que pone En este pone que es nuevo En todos pone nuevo No sé si son todos nuevos Pero bueno en fin Hay muchísimos olores De estas colonias Pero bueno Este es el de chicle Y este supongo Que será el que más se parezca A la de Rocher Porque era El olor de la de Rocher Era como una fresa La fresa ácida De los chicles De fresa Entonces bueno Pues yo pienso que este Es el que más se va a parecer Pienso Pero vamos Este también vi Que había gente Que la había comprado Que les gustaba mucho Entonces dije Ah pues vale Lo voy a comprar Y el último que compré Es el que es de fresa Que digo pues A ver si se parece Porque desde luego Si se parece Ponía en todas Que la duración Del perfume O sea de la colonia No es muy buena Pero bueno Eso también a mi hermana Le puede gustar Porque yo no Lo de ir apestando No es algo común O sea a ella no le gusta Oler tanto Tanto como a mi me gusta Entonces Que sea un poco Hombre Que no dure el perfume Mucho Bueno Pero decía la gente Que bueno pues dependía Del perfume Entonces bueno pues Por el precio Que lo pruebe Y ve a ver si funciona Y este desde luego Es el que huele a fresa Y bueno pues a ver La gente ponía Había algunos que decían Que estaba muy mal Y otros decían Que estaba muy bien Que cogí las tres Que no sé como irán Que ya cuando se las dé Y tal Os contaré si os interesa A mi es que me Me parece una opción buena Para encontrar un perfume Que oliera a fresa Y que le gustara a mi hermana Y bueno pues Por el precio está muy bien Otra cosa es que No sean lo que esperamos Yo tampoco espero Que sean súper duraderas Y tal Porque ya tengo que a ella Tampoco la matar Lo que quieres así Tener un perfume Como ese Porque la gustaba mucho Entonces bueno pues A ver que tal Cumple con lo que yo Pretendía Entonces pues eso Pues la verdad es que Es un pedido gigante Es un pedido gigante Yo ya sabéis que me cuesta mucho No echar cosas Y de hecho deciros Que tengo otro ya Hoy he hecho otro pedido Es que soy una puñetera enferma Pero es que traen novedades Y luego en este caso Concretamente tenía Algunas cosillas Que quería comprar ya Desde hace tiempo Entonces bueno pues Que en realidad Soy una enferma Pero bueno Que vamos a hacer Cada uno tiene su cosa Y bueno en este pedido Me dieron una muestra De colonia Que no sé dónde la tengo Y una cosa de estas Del shampoo Que es lo que es moda ahora Y no lo mandan Entonces bueno pues No me quejo Porque oye Hay muchos sitios Que te haces un pedido Y después te gastas Mucho más dinero Y no te mandan nada Así que bueno Son un poco racanillos En cuanto a las muestras Pero no tengo queja Porque en realidad Con los precios que tienen No tendrían que dar nada Así que todo lo que den Es beneficio Entonces bueno Pues estas son las cositas Hay cosas muy interesantes Tengo muchas ganas De probar La reafirmante de gusto La prebase esta Los geles de ducha Bueno tengo unas ganas increíbles Y desde luego ya deciros Que esto Si os gustan los olores De The Fruit Company Chalde es un ojo Porque ya la crema De manos la he usado Y merece mucho la pena Y a ver que tal Los perfumes Si le gustan a mi hermana o no Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda O algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo O también estoy en las redes sociales Podéis buscar las direcciones En la cajita de información Nos vemos en el próximo vídeo Ser muy felices Chao